Bienvenidos a mi canal, yo soy Diana Velazquez y como dice en el título en este video voy a probar maquillaje chino de una marca que se llama Beauty Big Bang que muy amablemente me contactaron y me enviaron estos dos productos, el primero que les voy a mostrar es esta paleta de sombras que venía en esta cajita que dice que dura 24 meses, el chino cruelty free, manita arriba por eso, vienen estos colores super bonitos, vean los swatch, la verdad que me gustan mucho por lo menos en los swatch y ya van a ver entonces hasta el final como es que se manejan algunas de estas sombras, otro producto que venía es este labial que pedí que es en el color cual en el número 03, la presentación me gustó, el producto viene bastante, me parece a mi y los productos de verdad son bastante económicos, les voy a dar los links de estos dos productos en la cajita de información, van a tener un 10% de descuento con un código que me dieron especialmente, muchas gracias, para que puedan comprar estos productos que la verdad tienen super económicos y de cada uno vienen colores muy muy bonitos, si les ya va a interesar después de ver este video entonces no se les pide y dale esa cajita de información y chismosea por allá que más bien en esta página de TikTok que tal ve también, que también venden productos para las uñas super lindos, venden brochas, bueno varios productos que se que les podría interesar, así que pues nada si quieren quedarse a ver que tal me fue con este maquillaje chino entonces sigan con el video. Voy a comenzar con este color, lo voy a comenzar a colocar en la cuenca del ojo y en la uve externa, les puedo decir que pigmentan super bien, ahí veo que difumina fácil y también les digo que el espejito de la paleta está super bien. Bueno vamos a ver como queda colocando este color, lo coloco con una brocha más precisa, en la uve pero como ven de adentro más al párpado móvil y aquí lo voy a colocar en la cuenca del ojo, es un color muy bonito y me gusta muchísimo. Y ahora voy a coger la anterior brocha y voy a difuminar sin coger producto. Estoy sorprendida la verdad, tienen una pigmentación super bonita. Bueno quiero algo muy nude entonces voy a colocar ahora este color. Bueno como ven este lo coloqué en el párpado móvil que queda. Y la anterior brocha que utilicé voy a coger otra vez un poquito del doradito y lo voy a reforzar. Voy a coger el color más claro y lo voy a poner en el arco de la ceja, ya saben hacia abajo, y luego de forma cóncava. Y ese mismo color lo voy a poner en el diagonal. Bueno el blanquito si creo que como que se marca mucho pero el resto de colores me ha gustado bastante. Y bueno para la parte de abajo voy a combinar estos dos, los coloco bien pegaditos a las pestañas y ahora los difumido. No voy a terminar los ojos con pestañina y volvemos con el labial. Bueno yo volví con pestañas, la verdad me tiene sorprendida la pigmentación de estas sombras. Y voy a colocar ahora el labial, desliza super fácil. El cubrimiento es parejito, la cobertura es super pareja y es muy muy cremoso. En conclusión que les puedo decir de este maquillaje quedé gratamente sorprendida, porque las sombras como vieron difuminaron super bien, rápido, fácil, los colores me parecieron muy muy lindos. El labial como vieron pues me encantó usar con una sola pompita que se adquiere el producto. Me alcanzo para todos los labios, aunque bueno si yo tengo los labios muy delgados, pero hay con labiales que no pasa eso y la cobertura fue perfecta, se secó super rápido, no lo siento para nada. Les puedo decir desde ya que es uno de mis labiales favoritos y me fascinó. Creo que en cualquier momento que tenga la oportunidad voy a pedir los otros colores que vienen porque me encantó, me encantó, me encantó. Y pues por supuesto también quiero probar las otras sombras que vienen en esta paleta. Dime en los comentarios si quieren que haga video de tres looks, una paleta con esta. O si quieren ver los looks en Instagram o bueno cualquier cosa que me quieran comentar ya saben que en la parte de abajo. Son bienvenidos todos sus comentarios, por supuesto también los espero en el próximo video. Así que no siento más, estoy muy agradecida una vez más de que estén en este canal y nos vemos en este próximo video. Así que un beso y un abrazo, chao.